Esta tarde vamos a presentar, invitamos a todos a participar de un conversatorio que es una actividad que hacemos para mostrar una caracterización que hemos realizado sobre el sector de la economía popular cordobesa o sea, trabajadores, trabajadoras y los trabajos que implican o que podrían catalogarse como la economía popular y para eso la forma que hemos elegido como equipo de trabajo para mostrar los resultados es invitar a comentaristas que han tenido la diferencia de leerle el informe y bueno, a partir de las impresiones de estos comentaristas vamos a mostrar los resultados para eso hemos invitado a comentaristas de distinto ámbito nos interesa la mirada diversa que esta temática tiene que tener hemos invitado a Javier Lucero por el lado de los medios de comunicación como trabajador de la prensa y vinculado a muchos temas de sectores populares al padre Carlos Juncos que también es un referente social y que está también en este marco de estas preocupaciones y a dos colegas de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra universidad Pamela Natali y Luciana Zuniga que trabajan sobre sus proyectos de investigación sobre mercados de trabajo entonces bueno, para tener la mirada académica, social, mediática de los trabajadores de la economía popular y también nos va a visitar Martín Fogliaco que es director de promoción territorial del Ministerio de Hábitat y Economía Familiar que es la dependencia del gobierno de la provincia de Córdoba que trabaja en vínculo a los trabajadores de la economía popular ¿Cómo se realizó este informe? ¿Cómo fue el proceso para realizarlo? Bueno, este informe se realizó durante el año 2022 a partir de dos fuentes principales uno fue una revisión de fuentes estadísticas hay un grupo de trabajo que se dedicó a trabajar en ese ámbito y bueno, de las fuentes estadísticas disponibles en Argentina digamos, se decidió tomar los datos de la encuesta permanente de hogar que si bien no está encargada de relevar al sector de la economía popular sí a partir de una serie de filtros, digamos se pudo obtener datos de trabajadores que podríamos caracterizar como este sector entonces ahí encontramos lo que en la EPH se denominan cuentapropistas no profesionales, desocupados y familiares sin remuneración esas son categorías que usa la EPH y que nosotros entendemos que hay trabajadores ahí haciendo trabajos quizás no formalizados o no asalariados y que podrían constituir, pueden como contarse dentro de este sector de la economía popular en ese sentido, entonces, el principal resultado de ese relevamiento estadístico es que hoy hablamos de una población de aproximadamente 220.000 cordobeses cordobeses y cordobesas que representan casi el 25% de la población económicamente activa que se dedican a trabajos que como decíamos no son quizás en relación de dependencia y por el lado de un relevamiento más cualitativo esa es la otra parte que tiene el informe porque a veces el dato, la estadística no puede comprender lo que son los procesos o por ejemplo la encuesta permanente de hogar no están preparadas para relevar pluriactividad es decir, una persona que para sostener su vida no hace un solo trabajo, sino que hace varios trabajos en general siempre uno, le preguntan por un trabajo o el principal trabajo pero acá nos encontramos con trabajadores que justamente hacen múltiples tareas para llevar el día a día entonces ahí está la parte más cualitativa en la que nosotros ahí definimos como una serie de rasgos que llamamos, con los que se podrían caracterizar a estos trabajadores uno de ellos es esto del valor del cuentapropismo en esta idea de poder a veces manejar los tiempos de que quizás no se gana en términos de dinero, mucho dinero pero sí se valoran otras cosas como tener autonomía para poder trabajar o poder fijar los precios tener posibilidades de comercialización que a veces son individuales y también son colectivas o son familiares se forman como otras redes la importancia por ejemplo de espacios como las ferias donde se pueden comercializar muchos de estos productos entonces esa es la otra pata del informe que se realizó durante el año 2022 para lo cual no solamente los investigadores hemos escrito sino que también hemos puesto el informe de dialogar con funcionarios del programa de fortalecimiento de la economía popular y bueno, que hoy también nos van a acompañar porque lo que nosotros queremos es que esto sea público que sea un material de consulta que se pueda incluso debatir, problematizar y estamos a las puertas de otro relevamiento que vamos a empezar a hacer este año ya con datos más actuales gracias gracias gracias